Después que dicen que se va a quedar más tiempo fue como un balde de agua fría, así no podíamos creer. Le han arrancado toda esperanza de poder ver a su papá en libertad. Fue horrible, 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 horrible. Pasé unas noches horrendas y mi papá también. Yo juraba que en ese momento de la audiencia iban a decir, vámonos, porque aparte hubo muchas irregularidades desde la primera audiencia. Daniela Parra critica fuertemente a Ulises Lara López, recién nombrado fiscal de la Ciudad de México, después de su encuentro, tildándolo de títere. La razón de esta reacción es que Daniela Parra señala a las autoridades por un comentario impactante en relación al caso de Héctor Parra. Ella describe la situación como una burla y destaca la falta de diligencia por parte de la fiscalía. Daniela Parra continúa enfrentando obstáculos en su búsqueda de justicia en el caso de su padre. A pesar de su optimismo hace unos días al celebrar la no ratificación de Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía de la Ciudad de México, esperando un cambio positivo, lamentablemente, las circunstancias no han mejorado. Cuando parecía que había una luz de esperanza para el señor Héctor Parra, ya que Daniela Parra trabajaba en conjunto con sus abogados, se mencionó la posibilidad de reducir su sentencia. Incluso se llegó a hablar de la posibilidad de que pudiera obtener su libertad. Aunque estas perspectivas parecían alentadoras, siempre se percibió como una situación complicada y difícil que estas eventualidades llegaran a concretarse. Cierto, existía la esperanza de que la sentencia de Héctor Parra pudiera reducirse, y Daniela Parra esperaba con ansias esa posibilidad. Sus abogados han estado dedicados a esa causa, trabajando continuamente para buscar maneras de ayudar al señor Héctor Parra. A lo largo de este proceso, han consultado a Daniela Parra sobre la situación de su padre en las instalaciones de máxima seguridad, y ella, con un tono optimista, ha compartido información al respecto. Ha expresado su deseo de que su padre recupere la libertad. Daniela Parra, al hablar sobre él, destaca los cambios positivos que ha experimentado y cómo se ha transformado en un hombre diferente. Su deseo es que todos lo vean en esa nueva luz, y es comprensible que comparta ese sentimiento de manera positiva. Lamentablemente, la euforia y la dicha que Daniela Parra experimentaba prácticamente fueron despojadas. ¿Y por qué afirmo esto? Tanto su alegría como la expectativa de ver a su padre en libertad prácticamente le fueron arrebatadas. Es realmente repugnante la calidad de las autoridades en México. Espero sinceramente que Daniela Parra no disminuya su vigilancia, y que aquellos que la respaldamos continuemos hablando sobre el tema. Qué desagradable situación la que está viviendo Daniela Parra acerca de la condición de su padre, ¿cómo es posible que enfrentemos este tipo de desafíos con las autoridades? En su perfil de equis, Daniela Parra compartió un mensaje bastante desolador de leer, ya que reitero, le han arrebatado toda expectativa de ver a su papá en libertad. Daniela Parra expresó, Fui a sentarme en la oficina de Ulises Lara López, ¿y saben qué nos dijo? Mejor déjenle así, ni le muevan, así imparten justicia ahí. Se fue Ernestina Godoy y nos deja a este títere, una burla para los mexicanos. Este hombre, Ulises Lara López, le comunicó a Daniela Parra, ¿sabes qué? Ya no le muevas, mejor déjenlo así. Esto lo expresó a una joven que lleva un tiempo luchando por la libertad de su padre, ya que él se encuentra tras las rejas de manera totalmente injusta. Resulta impactante que este individuo, prácticamente encargado de ejercer la autoridad, le indique, déjalo así, ya no le muevan más. ¿Puede haber algo más corrupto que este comportamiento por parte de dicho personaje? Da temor tener a alguien así en la fiscalía. Repito, le han arrebatado toda esperanza a Daniela Parra de ver a su papá en libertad, y es aterrador pensar que este individuo pueda permanecer en el cargo que dejó Ernestina Godoy. La reacción de la gente ante este tema ha sido evidente, y es positivo que Daniela Parra, con valentía y sin temor alguno, lo haya hecho público. Es alentador que esté compartiendo lo que este señor le expresó. ¿Cómo es posible que, siendo una autoridad y servidor público, se permita decir a una persona que ha estado luchando incansablemente por la libertad de su padre, que básicamente permita que se deteriore tras las rejas, cuando todos sabemos que es completamente inocente? Ese señor está encerrado allí de manera completamente injusta. Sabemos y conocemos la historia, sabemos qué es lo que realmente ha pasado, sabemos las mentiras que han dicho para que Héctor Parra siga estando tras las rejas. Sabemos que hay muchas, pero muchas manos metidas allí para evitar de una manera u otra la libertad del señor Héctor Parra. Me imagino que el mensaje también ya lo habrá visto Ginny y toda su gente. Y supongo que en algún momento van a decir algún tipo de comentario, como van a felicitar a este fiscal, supongo yo, o algo por el estilo. Hasta en este momento no han mencionado nada al respecto, se han mantenido callados, y creo que sería lo más razonable que no opinaran de lo que está sucediendo en este momento. Daniela Parra, evidentemente, se encuentra devastada, triste y decepcionada al enterarse de que esta persona, actualmente a cargo de la fiscalía, tenga ahora los arrestos para decirle, déjalo así. Imagínense ustedes, Daniela Parra, siendo una figura pública, porque en este momento lo es, escuchar eso. No quiero ni pensar cómo tratan a la gente que, digamos, es normal, personas comunes que no son figuras públicas, que simplemente buscan que se atienda su caso o buscan justicia en alguna situación. Imaginen ustedes lo que les dirán a esas personas. Habrá miles de casos prácticamente desechados. Ya me imagino, llegan con los casos y a la basura, esto no me interesa. Si están haciendo esto a Daniela Parra, ¿pueden imaginar lo que podrían hacerle a otros? Esta realidad debe salir a la luz, no puede quedar en la sombra. Daniela Parra, al hacerlo público, demuestra que sabe de esta situación. Todos deberían estar al tanto de lo que el actual responsable de la fiscalía le expresó a Daniela Parra. Esta información debe llegar a todos. En el caso de Héctor Parra, que es un caso sumamente mediático, conocido en todos los medios de comunicación, revistas e internet, el hecho de que le estén diciendo a Daniela Parra, déjalo así, ya no le muevas, es espantoso. Da temor que este señor se haya quedado en el puesto de Ernestina Godoy, siendo prácticamente el encargado de dirigir la fiscalía de la Ciudad de México. ¿Cuál es tu opinión sobre este asunto? Me gustaría conocer tu perspectiva. Obviamente, en el Twitter de Daniela Parra, todo el mundo está comentando que es una injusticia total y que no permitirán que esto quede impune. La gente está compartiendo masivamente porque está claro que esta situación no puede quedarse así. Es necesario apoyar a Daniela Parra, ella y sus abogados han hecho todo lo posible, pero prácticamente no hay nada más que se pueda hacer cuando alguien en una posición de poder te dice eso. Ante una situación así, lo único que se puede hacer es alzar la voz, difundir la información, compartir todo lo que Daniela Parra comentó al respecto y lo que le dijeron. Hay que ayudar al menos de esta manera. Recuerden que se encuentran en el canal Rumores Like. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.